Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Oigan, por aquí ando en Walmart, amigos. Vine a buscar bolas de unicel porque creo que sí les comenté que quiero hacer mis esferas de Navidad con tela para que tengan un toque de la misma decoración de los cojines de la sala. Ya estamos a sábado. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Miren, ayer pues ya no les seguí mostrando el proceso de las esferas, pero miren qué bonitas, amigos. Este es el producto terminado. Y al final decidí hacerlas así porque yo pensaba dejarlas sin nada o ponerles unas perlitas, pero una amiguita en Instagram me mandó esta idea, pues me pareció súper original y muy bonita, amigos. Así que miren, decidí pues decorarlas así con un poquito de pino, un poquito de yute y unas bolitas de cranberries que ya ven que son de esta temporada y siento que se ven súper, súper bonitas. Y pues yo pienso que al ratito voy a terminar esta. Ya nada más me faltan los detallitos. Ya las forré todas, pero esto lo voy a hacer ya después del desayuno, amigos, porque ahorita no hemos desayunado nada y ya tenemos hambre. Y pues sí, miren, qué bonitas se ven. Nada más que en la cámara no se distingue muy bien. Bueno, de lejos parece que sí, miren. Pero de cerca casi no se distingue. O cómo ven, como que se empaña la pantalla. Así que bueno, pues así es como ven. Voy a ir con mis hijos a Hobby Lobby porque quiero comprarme una guirnalda para ponerle la lámpara que está arriba de mi comedor. y pues ahí me imagino que tienen porque ayer fui a Walmart. Sí fue ayer, fue ayer, fue ayer, no, sí fue ayer que fui a Walmart y pasé de carrerita ahí donde están todas las cositas de Navidad. La busqué, pero tienen, pero la verdad no me convencieron las que tienen y yo quiero una como que sea ligerita, o sea, que no esté muy tosca porque como la quiero poner en la lámpara y va a estar ahí el peso, entonces quiero buscar o quiero encontrar una que esté así como que muy, muy ligerita. Oigan, por aquí andamos ya en Hobby Lobby, amigos. Y aquí tengo la guirnalda, miren, y también agarré salero y pimientero. Los tienen ahorita todo en 50% de descuento. Y miren, amigos, de este lado tienen las decoraciones que yo estoy haciendo. Bueno, parecidas, claro, pero miren estas. Son casi iguales, miren, y estas las tienen 3 esferas por $14.99, pero como les digo, lo tienen todo a 50% de descuento. Entonces yo creo que vienen saliendo como en $7.99 más o menos, pero pues son solamente 3 esferitas. Sí conviene hacerlas, amigos. A mí me salió súper barato hacer que 12, porque me salieron 12 y todavía me sobró tela. Miren, acá tienen todo lo de Acción de Gracias y pues también lo tienen a 50% de descuento, amigos. Todo, miren. Miren quién llegó hoy aquí a casita. Aquí estamos, aquí vamos a casita. Y miren lo que compró Dani, amigos. Es el chip más picoso del mundo. Lo compré porque mi papá dice que no le pica nada, so vamos a ver si es cierto. Yo creo que yo no voy a aguantar. Ya saben que yo para el chile no soy muy buena. Yo tampoco, pero es un challenge. Si nos morimos, nos morimos. Nos morimos juntos. Estos son los tiempos que puedes tardar. Si tardas más de 30 minutos, serás bueno. 30 minutos, ¿qué pasa? ¿Y quieren, mira? ¿Nos regalaron una bolsita de chatos gratis? Oh, sí. Tienes que enviar el cupón, yo creo. Oye, pero 30 minutos, ¿cómo? ¿Para comértelo o cómo? O sin tomar agua. Si duras. Si duras y tomar sin comer nada, como nosotros compramos ice cream. Ah, ¿te preparaste con ice cream? Sí. Pero el que dure más sin tomar nada, ni comer nada, gano. Ah, ok, ok. ¿Le gustan tu mamá? Pues sí, la mitad de uno. Si están listos, ya lo abro y lo comemos. Ok. Ay, está negro. Dice Leo que tenemos que meternos todo a la boca. Yo pensé que nada más un pedacito, sí. No, es todo, la mitad. Y hoy apesta. Huele feo. Y mamá está grano en la mitad de cada uno. Nos toca de un chip. Nos debería tocarle un chip. Ay, no. No lo va a agarrar con la mano. Ya está mi chile, nada más de la boca. Pero ni van a aguantar ahí sentados. ¿Crees? No. A ver, vamos a acomodar la cámara por aquí. A la una, a las dos y a las tres. Bye, bye. Ay, Dios mío. ¿No metí todo? No. Oh. Ah, yo voy por el agua. Oh, no. Sabe feo para empezar. Ay, no. Oh, no. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay. El agua lo va a hacer peor. Qué bueno que no me comí todo. Ay, no. Tengo peladas. Ay. Ay, ay, no. De mucho. Ay, no. Ay. Ay, ahí es el primer asidito. Ay. No puedo, no puedo. Ay, no, mira esto. Miren mis ojos Como los tengo Yo no me pude comer todo No, si tira Ustedes creen esto, amigos Estoy llorando No, si, está muy picante ¿Tarda para quitarte eso? Siento que mi lengua se quema Gracias Dios, no quise todo No quise, porque ya sabía que no iba a aguantar Me vas a agarrar un pedacito Un pedacito pequeño ¿Cómo estás tú? Ya es mejor ¿Ya? Y ella sí se lo comió todo, miren ¿Leo? Me empezó a picar el coco Pero este chamaco, amigos Nos hizo llorar el tremendo Hasta él está llorando Literalmente La nariz la tengo bien mojada Siento que mi lengua se quema No sé Qué tanto tarde Para Quitarse todo eso Pero ¿saben qué? Ya no puedo hablar Imagínate un señor que hace wings Hay un señor que tiene un canal de YouTube Y come wings con famosos Y cada wing le ponen una salsa diferente Vaya te mareado Me ablojó el moco Cochino Me ablojó el moco No puede muyar Yo no le recomiendo Si les gusta el humor Yo no le recomiendo esto Buenos días Ya casi buenas tardes Y ya por acá estamos a día domingo ¿Cómo están? Espero pues que se encuentren Muy pero muy bien, amigos Nosotros por aquí, miren Vamos a poner ya el pinito Ay, estoy bien feliz, amigos Ya necesitábamos la Navidad aquí en la casa Que de hecho Yo sé que varios de ustedes me van a preguntar Pero todavía es temprano ¿Por qué están poniendo ya la Navidad? Si todavía no es tiempo Bueno, por acá Se comienza muy muy temprano De hecho a mí me gusta decorar Antes de la cena de Acción de Gracias Porque ya saben que Esa cena la hacemos aquí en la casa Entonces Pues para aprovechar la decoración de Navidad Pues yo la pongo temprano Porque pues ya en Navidad Nos vamos a la casa de mi hermano Y en Año Nuevo Nos vamos a la casa de mi hermana Y pues entonces Entonces ya no aprovecharíamos La decoración de Navidad Así que es por eso Que a mí en lo personal Me gusta ponerla temprano Aparte Pues como también hacemos videos Pues para darles ideas a ustedes Porque Ya ven que yo a veces Pues hago algunas manualidades Que de hecho este año Pues no hice nada Más que las esferitas estas Que de hecho se me pasó Compartirles el paso a paso, amigos Pero Es porque fue Un día Que no grabé video Y como yo no tenía ni idea De cómo decorarlas De hecho pensaba Miren Decorar Las que ya tengo Pero Pues como son con brillito Y pues ya están decoradas Digo Recortar la tela En la medida de la esfera Por pedacitos Más o menos así de ancho Dependiendo el ancho Que tú quieras Si quieres hacerlo Más ancho Más ancho Pero Siento que entre más ancha La tela Como que cuesta un poquito Más de trabajo Entonces este Le vas cortando Con un cuchillo Una abertura muy muy leve Y ahí vas enterrando la tela Y así se va acomodando Hasta terminarla de forrar Y pues la verdad No me pareció Este Difícil Lo que sí Es que Tienes que tener Paciencia y tiempo Porque sí me llevé Casi todo el día Decorando 12 esferas Pero bueno Lo logramos Ya las tengo listas Y pues Es lo que vamos a hacer El día de hoy Poner nuestro pinito Pero primero Pues este Quiero Pues ver Que es lo que voy a utilizar Y lo que no voy a utilizar No todo lo que tengo aquí Voy a usar Porque solamente Voy a poner colores A un poquito de rojo Un poquito de blanco Que estoy mirando Que no sé Si poner estas Porque no tengo No tengo las esferas Ah Tengo los cascabeles Miren estos Yo creo que voy a poner Mejor estos cascabeles Estos los compré En la tienda de Dollar Tree El año pasado Están bien bien bonitos Miren Y hubiera comprado Unos más La vez pasada Que fui ahí Los miré Y no me traje otros Y creo que sí Voy a utilizar unos más Porque no recuerdo Cuántos son Miren acá está otro Y las esferas rojas También las voy a utilizar Junto con las cuadraditas Y tal vez Pongas Piñitas Miren Tengo piñitas Pensé que tenía Más decoraciones Amigos Y miren Tengo bien poquitas No sé si me vayan A alcanzar La verdad Porque el árbol Está medianito No está tan pequeño Ya andamos aquí Listos Miren En esta ocasión Nos pusimos pijamas Amigos Porque Me está haciendo frío ¡Gracias! 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 Miren! Miren 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 ¡Suscríbete al canal! Y pues la decoración la dejamos a medias amigos, no terminamos porque nos faltaron algunos detallitos, así que este, pues yo creo que ya hasta mañana se las voy a enseñar porque pues ahorita no la terminamos, ahorita ahí dejamos todo el tiradero y luego pues después de comer queremos ir a hacer unas compras, así que yo creo que ya no nos va a dar tiempo de terminar, bueno probablemente lo haga en la noche pero no es seguro. Oigan pues ya nos llegó la comida amigos, miren yo pedí este platillo de carne coreana con arroz y miren me pusieron una, bueno un pedazo de lechuga con pepino, tomatitos, una mini ensalada. Y ustedes muchachitos que pidieron? Es un noodle soup de chicken, sopita de chicken, de pollo. Yo agarre el foo de camarón. Y por acá, chicken noodle soup. Bueno los dos leos agarraron lo mismo, y miren ahorita para que no agarremos lo que es la salsa, esto no sé que sea. Es soy sauce que me hace. Ah es la salsa de soya? Pues la ponen en recipientes y así ya no tenemos el contacto de agarrar verdad los recipientes grandes. Y pues si amigos, eso es lo que vamos a comer, esto no sé que sea, es aceite de pescado, aceite de pescado, lo puedes vertir en el arroz o en la ensalada. Ah ok, pues me falta eso, ponérselo aquí amigos, así que bueno pues provechito, 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 provechito. Oigan venimos llegando aquí a la tienda de arroz amigos, vamos a ver si encuentro unas cosas que me hacen falta. Y pues nada más Milo y yo, los muchachos se quedaron en la camioneta porque no quisieron venir los tremendos. Una camisa ahí tirada, a medio pasillo. Miren cuadraditos y este regalo. Dios, me va a ir a ver los pantalones. Miren aquí tienen también bastantes cojines. Esta es otra tienda de arroz amigos, la que fui la vez pasada es una que está más cerca de la casa. Y esta está un poquito más retirada nada más que como andamos por acá pues aprovechamos y pasamos aquí. Tienen bonitos cojines ahorita, miren. Están bonitos estos amarillitos. Claro no para ahorita pero para decorar y combinar con otros colores como naranjita o salmón. Se ve bien bonito. Y miren está como que muy de moda el color este negro con blanco cuadradito. Porque tienen de todo, miren ahí está. Estos cuadritos más pequeños y estos más grandes. Voy a ver si encuentro el camino para mi comedor. Parece que están de este lado, miren. Oh no, estos son este... Bueno, sí están mezclados. Sí están mezclados. Miren, aquí está este. Creo que este es el que me voy a llevar amigos. Vine a ver las cobijitas, oigan. ¿Y qué creen? Creo que no tienen así como rojitas, o grisecitas. No tienen ni una de las cobijitas que quiero amigos. Tienen bastantes pero no de las que quiero. Miren cómo llego aquí amigos. Está todo lleno. Es que ya ni los grabé porque ahorita hay mucha gente. Bueno, en Ross más o menos. Pero pasamos a Dollar Tree y ahí sí estaba bien lleno. Pues ya no les grabé. Pero ya llegando a la casa ya les enseño porque compramos unas esferas y unos camioncitos, ¿verdad? Sí, unos camioncitos. Los camioncitos. Unas camionetitas. Pues ya llegamos aquí a la casa amigos. Y de hecho quería enseñarles las compras que hicimos cuando las tenía aquí en el sofá, en la bolsa. Pero ¿qué creen? Estaba Dayana y estaban los muchachos. Entonces se pusieron ellos a poner ya las decoraciones que compramos en el árbol. Y pues así es como quedó el arbolito ya terminado. Miren, le incluimos estas camionetitas que las sentí bien, bien bonitas. Ahí las venden en Dollar Tree. Las venden a un dólar la pieza. Y compramos como seis, siete camionetitas. Miren, para incluirlas no tenían cascabeles blancos. Tenían plateados, dorados y rojos. Pero blancos ya no tenían. Yo creo que más adelante van a sacar más. O tendríamos que ir a otra tienda. Pero pues creo que ya no los necesita amigos. Porque tampoco lo quiero sobrellenar. De hecho ya se ve un poquillo lleno. Porque también le incluimos estas en color champaña. Miren que bonitas. Tiene aquí la decoración este rojita. Y siento que como que resaltó. O ustedes que dicen. A mí me encantó. Ya lo único que nos falta pues es la base de abajo para cubrir las patas. Pero esas yo creo que voy a tener que regresar a Hobby Lobby. Porque ahí es donde las mire. No las he mirado en otro lado. Probablemente en Target. Pero en Target las venden un poquito más caras. Porque lo que tiene Hobby Lobby es que da caro. Pero siempre tienen descuentos. Así que pues voy a ir a las dos tiendas para checar precios. Y otra cosa que compramos. Miren es esta corona. Esta la agarramos en rosa. Y me gustó porque también tiene incluida la camionetita. Parece que nos la están guardando amigos. Porque era la única que tenían. De hecho queríamos comprar unos aros como este. Pero pues le digo a Leo. ¿Sabes qué? Me va a salir un poquito más caro si la compramos. Y compramos la guirnalda. Y luego tener que hacerla. Y saben qué? Cuando fuimos a Dollar Tree. Saliendo de la tienda amigos. En el estacionamiento. No sé cómo Leo miró este aro. Ustedes creen ahí tirado. Miren. Y ahorita lo está este. Pues decorando. Bueno lo está forrando. Sí, sí. Con hilo de yute. Y dice que me va a hacer una como la que yo quería. Pero esta la vamos a colgar aquí en la puerta de la cocina. Ustedes saben como el estilo Far House. Nada más se decora así bien sencillito. Y pues así es como. Como la vamos a hacer. Pero pues ya. Será en la semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!